¿Alguna vez te ha preguntado, cuáles son los animales más raros del mundo, pues no te mueva, que en este video te lo muestro, soy Valsinito Yit y empecemos. Número, 10. Mono narigudo, este primate es nativo del sureste asiático. Los machos poseen narices más grandes que las hembras y según estudios científicos, entre más grande la nariz del macho, más atractivo resulta para el sexo opuesto. Actualmente esta especie se encuentra en peligro de extinción, quedando alrededor de 7000 ejemplares solo en cautiverio. Pueden vivir hasta 23 años. Número, 9. Monkfish, este curioso pez de color negro habita en el océano Atlántico. Se caracteriza por los largos filamentos que le brotan en la mitad de su cabeza y por tener un aspecto agresivo. Puede medir hasta 1,5 metros de largo y pesar 115 kilos. Su carne es apreciada y con muy buen sabor ya que según habitantes de Europa y América del Norte es la langosta de los pobres. Número, 8. Pez gato come madera, este singular pez también llamado bagre come madera, habita en el río Santa Ana en Perú y en la selva del Amazonas. Utiliza sus dientes para arrancar las cortezas de los troncos de árboles y aún se desconoce su proceso de digestión. Número, 7. Blockfish, el Blockfish es un pez que vive en las aguas de Australia y Tasmania a 1,200 metros de profundad y muy rara veces visto por los seres humanos. La carne de este pez es gelatinosa, lo que le permite gastar menos energía al nadar. Su apariencia muy húmeda con ojos saltones y mandíbula muy alargada hacia abajo le otorga la séptima posición. Número, 6. Armadillo rosado, también conocido como pichiciego menor. Este mamífero es la especie más pequeña de armadillo con apenas 11 centímetros de largo. La extraña combinación de pelos en el vientre y su estructura superior protectora, le da una apariencia muy particular. Estos animales son exclusivos de Argentina. Número, 5. Mono de nariz chata, esta especie de mono es nativa de Birmania. Tiene la nariz tan corta y pegada a la cabeza que cuando llueve, el agua entra por sus orificios nasales dificultándole la respiración. Es por ello que suele estornudar mucho. Se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat ya que es cazado para alimento humano. Número, 4. Murciélago Yoda, el rostro de este murciélago es muy peculiar. Sus expresivos ojos y nariz en forma de dos pequeños tubos le da una apariencia un tanto intimidante. Habita en el bosque tropical de Papua Nueva Guinea y se alimenta de semillas de frutas. Número, 3. Aye, Aye, estos primates son habitantes exclusivamente de Madagascar. Sus grandes ojos saltones y amarillos, sus enormes orejas y sus dedos muy largos y extraños, le dan a esta especie un aspecto de extrema rareza. Suelen llevar a cabo sus actividades durante la noche y pesan hasta 3 kilos. Número, 2. Wakari, es un primate que habita en las zonas pantanosas de Brasil, Perú y Colombia. Su cabeza carece de pelo y es de color rojo muy llamativo. Contrasta con el resto de su cuerpo que está cubierto de pelo. Pesa hasta 4 kilos y tienen un rostro tan extraño, que muchos afirman que les provoca miedo. Número, 1. Topo de nariz estrellada, es un mamífero que se localiza en Norteamérica y su principal y más extraña característica, es que posee 22 tentáculos rosados con gran sensibilidad táctil, ideales para cazar inclusive de noche. Sus largas garras también son muy particulares, lo que en conjunto le brinda un aspecto no muy agradable y agradable a simple vista. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Saludo de parte de Balsinito GT, y hasta la próxima.